Preocupados se encuentran los vecinos de las colonias que están al lado oeste del puentecito de la Citrafa, ya que en el diseño original de la calle 8 se contempla una caja puente sobre la quebrada de Adán, lo que ellos consideran que podría provocarles inundaciones en sus hogares. Y en este caso que estamos aquí en este puente, pues ya día, pues prácticamente este es un dolor de todos los que vivimos en este sector. Y dentro del diseño que ellos traen original de la calle 8, nosotros hemos estado con la empresa ASIC, que es la empresa supervisora, ellos muy bien abiertos al diálogo, entonces nos han confirmado que aquí lo que está diseñado es una caja puente. Nosotros les manifestamos que la verdad que una caja puente aquí, por la cantidad de agua que jala esta quebrada y la cantidad de basura y que todo trae cuando hay crecidas, porque ya no hemos tenido esa experiencia. Entonces nosotros le hicimos la solicitud formal a través de la Mancomunidad de Patronato, que somos 12 patronatos, que se haga un puente, la verdad. Hasta el momento no han tenido una respuesta de parte de la empresa supervisora del proyecto, pero la construcción de un puente también tiene a los vecinos de la Vía Real en contra, ya que ellos perderían una calle por la borda que les sirve de acceso a sus viviendas. Eso prácticamente va a ser un problema, se nos va a hacer un dique porque eso trae todo tipo de basura y a la hora de nosotros va a ser un problema porque estamos de este lado donde siempre la quebrada se nos va sobre la comunidad. ¿Qué le dijeron a esta empresa? Pues mire, nosotros le hicimos la solicitud y ellos la mandaron a Tegucigalpa. Van a hacer un estudio hidrológico desde este punto hasta pegar a lo que es el mar para ver la cantidad de agua, pero la verdad que hay veces que las crecidas son bajas, otras veces son bastantes. Y a ver qué se decide porque también ya hay unos vecinos que prácticamente, como quien dije, ya están a la defensiva, que eso no se haga. Pero bueno, si la cuestión viene como está el diseño, pues ¿qué vamos a hacer? Mario Lagos es otro de los vecinos de este sector y de los que más ha luchado por la construcción de un puente sobre la quebrada de Adán y nos manifiesta que ellos esperan que se les construya y que si no, que los vecinos no sigan tirando basura a la quebrada. Bueno, eso ya nosotros le hemos demostrado a los ingenieros que vino a la vez para hacernos un replante de esto. Nosotros le hemos demostrado con videos y con fotos y con todo que esto aquí en la caja puente es una obstrucción del agua. Pero bueno, como dijo el compañero, para no atrasar el trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Va a, más que todo, consenticiar a la gente, consenticiar a la gente que vive más arriba, que nos siga botando basura y que para que tengamos un buen flujo de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos mal educados. Nosotros, los mismos ciudadanos, tiramos los desechos a la quebrada. Y esa es una parte de culpa. A la culpa no la tiene el gobierno, sino que la tenemos nosotros como ciudadanos. En Cámara, Ronald Hernández, que les informa Rubén Bonilla.